Y si regalas inspiración en esta Navidad, historias de negocios altamente inspiradoras mujeres, un libro que aporta al liderazgo y al empoderamiento femenino. Conoce historias de mujeres empoderadas que se destacan en el mundo laboral, ocupando cargos directivos, emprendiendo y ayudando a otras mujeres y hombres a hacer empresa. Incluye el cuento se rompe el techo de cristal, así como códigos QR que llevan a videos en YouTube que complementan las historias. Escrito por la coach, empresaria y periodista Paola Rueda López. Disponible en librería Panamericana, en Centro Comercial Río Sur, local 322, o pídelo a domicilio en Medellín en el 448-5652.